En este momento los quemadores se están encendiendo, son 8 quemadores, 18, 18 quemadores. Un fuerte aplauso, ha perdido la padellera, el señor presidente. De esta forma se inició la tradicional paella gigante de Periápolis, que este año batió récord de presencia de público, llegando a más de 10.000 personas. Como todos los años, la gente se ubicó detrás de las gradas y observó un gigante espectáculo culinario de primer nivel, que incluyó herramientas especiales y una pala mecánica para introducir algunos ingredientes. Es el evento clásico de la 17ª edición. Nosotros decimos que la estrella del evento es la paella, ¿no? Y sin duda que el broche de oro que el presidente haya venido a prender simbólicamente la paellera, realmente son fotos que van a recorrer el mundo con esta nueva rambla de Periápolis. Así que, bueno, sin duda que muy contento, ¿no? La mercadería es una combinación muy buena de carnes, carnes rojas como es el cerdo, carnes blancas como es el pollo. Ahí hay 500 kilos más o menos entre las carnes. Tenemos 700 kilos de mariscos entre calamares, camarones, mejillones. Tenemos unos 200 kilos de verduras y tenemos alrededor de 600 litros de cal. La fiesta aquí en Periápolis se finalizó muy cerca de la medianoche con la realización finalmente de la paella gigante. Dos horas para hacerla. Se utilizaron más de una tonelada de alimentos y 3.000 personas la pudieron desgustar. Por esas señoritas, niña bonita, me caso yo.